Música Bueno, es viernes en la tarde, como dicen aquí, es viernes y el cuerpo lo sabe, la gente está en otra cosa, además este proceso medusa es un proceso que ha durado meses, tiene ya 10 meses litigando y ya nadie le presta casita. Y atención a lo que pasaba, pero ya esta es la parte donde le decimos a la gente, si quieren ver lo que pasa, este es el momento, porque durante todo este tiempo eran incidentes, largas horas de retiro para decidir, aspectos técnicos que la gente igual ni entendía, ni le importa, ni le dice nada. Y era práctica de dando muchas vueltas a Maroma para que el proceso dure mucho tiempo en llegar, finalmente ese momento ha llegado. Y llegó y pasó tanto tiempo de dar vueltas que prácticamente nadie lo estaba mirando, yo me daba cuenta que incluso este fin de semana la prensa no los recogió en ese momento, recogieron sí la pelea, porque ese está en el video colgado en el portal del Poder Judicial, pero esa parte ni siquiera quedó consignada en la grabación, no sé por qué, yo se lo voy a preguntar, pero no queda ahí y entonces se perdieron esa parte. Por eso quisiera para los dominicanos que están en Estados Unidos que ven esta plataforma y para ustedes, que es una cosa histórica ese inicio de la lectura de la acusación, recuerden que es medida de coerción y ahora viene esta etapa que se llama audiencia preliminar, donde el juez no va a decir si es culpable o inocente, lo que va a decir es si todas esas pruebas y todos estos testigos y todas estas cosas merecen la pena ir a un juicio de fondo. El juez de esa medida anticipada, de esa audiencia preliminar es como un limpiador, va limpiando el proceso, que debe llegar ya más o menos claro a la etapa de juzgar el fondo del asunto. Él no determina si se robó, no dice fulano de tal robo, determina, bueno, efectivamente, insisten indicios y lo estamos mandando para que un juez valore eso. Y ahí es que se van a escuchar los testimonios, los interrogatorios, pero este debería ser un proceso más expedito de lo que ha sido. Generalmente en los casos penales, si aquí hay cantidad de jóvenes que van a la cárcel y usted ve que le cantan 30 años en una hora, tan, 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 pum, venga, tan, tan, pa, y se decide. Pero cuando hay muchos abogados y abogados, cualquiera piensa que el dinero se lo robó a usted. Cuando usted se sienta a mirar esos juicios, usted se dice, oh, pero no, 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 me lo cogí yo. Como ese cuento del abogado que está defendiendo a un ladrón, era un abogado, un defensor público, eso siempre lo contaba Patricia Mora en el Caribe. Yo me recuerdo, se reía muchísimo, y ella decía, señor juez, aquí tenemos un hombre acusado de matar a otro. Quiero decirle, señor juez, ahí tenemos una cosa clara, hay un muerto. Lo maté yo, yo no lo maté. Lo mató usted, usted no lo mató. Lo mató a ese que está ahí, pero está arrepentido. Bueno, entonces, claro, eso era para mostrar cómo eran esos abogados. Estos abogados hacen pensar que tú que estás en tu casa quizás fuiste tú, porque te dice, no, porque esto. Usted le dice, mira, yo vi un acto, yo vi cuando efectivamente él se le llevó la cartera a la señora. Señor juez, pregúntele si ella usa lentes. Sí que si usted usa lentes. Sí, yo uso lentes. ¿Y dónde están sus lentes? Bueno, se me quedaron. Ese día usted tenía lentes. ¿Cuánto tiempo hace que no va al oftalmólogo? Bueno, yo tengo como dos años, señor juez. Es anual que se verifican los lentes. Esa mujer está costa de vista y al final la discusión es por los lentes de la señora. O sea, el abogado está para ganarse su dinero. Eso está clarísimo y ustedes lo van a ver. Luego muchos periodistas podrían confundirse cuando los abogados vienen a reclamarte y decirte, mira, ¿por qué tú dijiste tal cosa? A mí siempre decían así, tú le dices, bueno, tiene que saber que la naturaleza de la relación es diferente. Ese es su cliente. Y si usted le pagan un dinero, usted le dice, ¿qué es lo que hay que bailar? ¿Zamba de brasileña? Pues hacemos el curso, que no lo sé. Claro, o sea, el abogado está para defender a su cliente. Eso es legítimo. Pero la ciudadanía tiene que entender que ese es el rol que está jugando. Cada uno juega un rol. Al final tendrá que salir limpio el proceso, qué fue lo que pasó. Y eso se establece sobre todo mediante pruebas, por más epítetos que se usen. Usted puede decir, mira tú, Caco de Maco, Cara de Guayaba, Dani Torcita, lo que tú quieras. Eso no va a llevar a ningún lado. Eso se usaron muchísimos epítetos, pero al final nada de eso. Ah, que sí es ridículo, que sí es bien, que sí yo cuánto. Todos esos insultos que son los que hacen tendencia aquí pueden servir para el espectáculo como diversión. En vez de usted ponerse a Netflix, usted se pone a mirar lo que escriben de eso. Pero eso no va a resolver, eso no define. Lo define la prueba, los documentos. Hay gente que no lee nada, que no mira, que no le importa, pero en definitiva esas cosas importan. Importan. Yo, por ejemplo, cubriendo los juicios bancarios, mucha prensa, mucha cobertura, mucho ataque en la prensa, muchos programas. Pero al final, 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 en República Dominicana hubo un concierto de voluntades que conculcó el sistema financiero. Y este banco, pa, condenado. Y era gente que nadie pensó que podían condenar. Claro, también existe la posibilidad de que el Ministerio Público y los que tienen que perseguir la corrupción digan, ah, no, esto no pasó, que esa es otra cosa. Cuando se hacen el chivo loco, ya ahí no puede ir a estas audiencias. Pero si hay un lugar donde se debate realmente, es en la audiencia. Me decía alguien, en el Senado no hay ese debate. Puramente alguien se para, y en la Cámara de Diputados, que debería ser un escenario, y usted ve que se para a alguien, y los otros siguen conversando y pasando. Y no hay como ese tipo de debates que a veces es bueno para que fortalezca mi posición, la tuya, y la gente saque una idea, un criterio propio. Entonces, bueno, en ese, en ese, en todo este tiempo que he estado todo eso y barajando y barajando, al final se comenzó la lectura y cuando llegó la lectura habían pasado tantos meses y tantas audiencias que la gente estaba cansada y no lo vio. Yo quiero aprovechar y compartir con ustedes esos 11 minutos que fue lo que duró, 10 minutos y algo, la exposición de Jenny Bernice Reynoso cuando empieza la acusación. La lectura de la acusación generalmente es individualizada, cada individuo y luego el concierto. Y comenzó por la cabeza por Jean Alain Rodríguez, pero apenas fueron esos minutos porque después el juez dijo, vamos a tomar una pausa hasta el viernes. De modo que esto fue lo que dijo. Las pruebas demuestran que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, desde antes de llegar a la administración pública, tenía la intención de distraer recursos del patrimonio público. A tales fines, falseó su primera declaración jurada de bienes presentada, el 30 de agosto del 2012. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, realizó la declaración jurada de bienes cuando ingresa a la administración pública, como director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, se hieró, en la misma declaró un patrimonio total de 220 millones 586 mil 137 pesos con 47 centavos. Para presentar una falsa fortuna que en realidad no tenía. Lo que evidencia que el acusado llegó a la administración con el firme y decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo. Y lo logró. Hoy sus bienes multiplican aún la falsa declaración jurada. Con el objetivo de materializar con éxito su criterio de depredar el erario, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, de pliega un conjunto de acciones criminales que puso en movimiento en el transcurso de su paso por la administración pública. Lo que pone de relieve una conducta delictiva de una persona que no es un criminal circunstancial, sino uno organizado y con una muy clara visión de lo que quería del Estado Dominicano. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez tuvo la gran oportunidad a la que cualquier criminal de Cuello Blanco quisiera ceder apoyo sin condición del primer ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, poder, informaciones privilegiadas, mecanismo de investigación sofisticados y un gran presupuesto, una millonaria partida económica especial y una megaestructura que se creó como una organización refleja a la Procuraduría General de la República. Cada una de las acciones que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez desarrolló dentro de sus funciones sólo respondían a dos objetivos invariables. Primero, acumular riqueza del patrimonio público y forjarse una carrera política sin importar lo que tuviera que hacer incluso caer en el ideal y materializar campañas sucias en contra de los propios miembros de su partido ya que entendía que en la medida que salían informaciones falsas o manipuladas de algunas personas a las que veía como posible competencia de sus aspiraciones políticas, él podía crecer en su meta de ser presidente de la República al precio que fuera. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez en una típica asociación de malhechores para la que necesitó la colaboración necesaria de diferentes personas que estaban al frente de direcciones, departamentos y unidades del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana y la Procuraduría General de la República llegó a la función pública el 16 de agosto del 2012 con el objetivo de hacer una costosa carrera política utilizando múltiples acciones criminales para lo que necesitó el concurso de varias personas cuya participación se detalla de manera precisa en la presente acusación. Utilizando la función pública como plataforma y fuente de financiamiento ilícito, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, logró alcanzar una membresía en el Comité Político de referido partido en el año 2004 cuando se desempeñaba como director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Membresía que logró teniendo como principal atributo político el patrimonio público y una desmedida ambición de dinero y poder que lo llevó a cometer crímenes graves sin importarle que en su función de Procurador General de la República estaba llamado a perseguir conductas criminales, no a convertir a la Procuraduría General de la República en un búnker criminal y la sede central de sus soñadas aspiraciones a la Presidencia de la República. Como acredita en las pruebas, ocurrió en el tiempo que el referido acusado desempeñó las funciones de Procurador General de la República, generando un incalculable daño a la institución y al país. Y es que la gestión del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez no dejó un solo estamento que no tocara o afectara en la institución. Luego de meses de una investigación a la que el equipo de fiscales e investigadores trabajaron jornadas extraordinarias por meses, hoy debemos reconocer ante el sistema de justicia dominicano que en relación a los actos iniciales nos quedamos muy cortos en la medida de coerción y que ni en nuestra más amplia premisa de la investigación contemplamos que el esquema de corrupción ideado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez iba a culminar con la cantidad de pruebas que acreditan la red más compleja y grave de corrupción que el órgano acusador había investigado hasta el momento del depósito de la presente acusación. La investigación realizada evidencia la necesidad de que nos repensemos como sociedad demuestra cómo los controles internos y externos fallaron. Pone de manifiesto la coautoría de una parte importante del sector privado que por acción o omisión fue parte de esta recriminada para sacar beneficio del patrimonio público. Evidencia también la necesidad de mantener la política al margen de la justicia. La Procuraduría General de la República no puede ser un comando de campaña de ningún partido. Los procesos penales no deben depender del color del partido político al que pertenezca el investigado. La justicia tiene que aplicarse con estricto apego a los principios de igualdad entre las partes e igualdante de la ley. El acusado Jean-Alán Rodríguez Sánchez utilizó el plan de humanización para sacar beneficio político y económico para una posible candidatura en las elecciones del 2020. El plan en su totalidad el plan de humanización fue adjudicado de manera fraudulenta sin excepción. El proyecto presenta niveles de improvisación escandalosa como órdenes de cambio que sobrepasan el 50% de la totalidad del plan. Es evidente que primero se cubicó ideológicamente las ganancias por medio de extorsión, sobornos y maniobra fraudulenta. que la planificación estratégica de tan costoso plan construido a un costo de más de 10 mil millones de pesos. El entramado solicitaba el 20% a los suplidores y contratistas de las instituciones y en algunos casos ese porcentaje subía. Las vías para recibir los recursos eran directas al acusado Jean Adán Rodríguez. También a través del acusado Jonathan Rodríguez director administrativo y financiero y del acusado Rafael Mercedes contable de la Procuraduría General de la República. Entre otros imputados que se van a ir detallando su participación en el cuerpo de la presente acusación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!